El aporte de la UN a la formulación de políticas públicas será socializado ante la comunidad internacional en el Congreso de Acacia 2013 a partir del conocimiento recopilado en la Agenda de Ciencias Agrarias y Desarrollo Rurales. La universidad calificó unas necesidades que están basadas básicamente en combustibles o biocombustibles, en enfermedades de los cultivos, en el nivel de producción, en la característica de los mismos productos y sobre ello ha intentado resolver entonces nuestra condición natural que es propender porque nuestra economía se base en lo rural y en lo agrícola. Se busca participar en la construcción de políticas públicas para que el gobierno estudie las necesidades del país y tenga programas de largo alcance para el desarrollo del sector agrario y se fortalezca en torno a los nuevos convenios y tratados internacionales. Estas investigaciones que han desarrollado grandes expertos, profesores y grupos de trabajo y grupos de investigación al interior de la universidad se están dando a conocer y están intentando formular una política general para que el gobierno pueda tomar direccionalidades y pueda contribuir al desarrollo del país en corto y en largo plazo. La ponencia será presentada por el profesor Montoya Monsalve en el 17º Congreso de Acacia a realizarse en México, que reúne avances investigativos de alto nivel en el área de la administración y las finanzas alrededor del mundo. Con la cámara Andrés Almeida presentó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.